RR Noticias. Me da mucho gusto recibir en este espacio a la Secretaria de Obras Públicas Municipales aquí en la capital queretana, Oriana López Castillo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Oriana, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí todo bien y lista para que el auditorio escuche todo el tema de la queretana. Sí, que es la verdad una de las mejores noticias, sin duda, en este 2024, porque significará, yo estoy seguro, el pulmón más importante con el que podamos contar aquí en nuestra capital, donde ya traíamos un déficit de áreas verdes. Y en esta parte final, la administración del alcalde Luis Nava dijo que le iban a apostar a tener un espacio como este de convivencia para las y los queretanos. Y bueno, si por ahí todavía existe algún despistado que no haya escuchado hablar de este parque interurbano Jurica Poniente, conocido y bautizado por la propia gente de Querétaro como la queretana, cuéntales por favor los detalles, Oriana. Muchísimas gracias. Sí, es correcto, pues como bien lo dijiste, es nuestro emblema que tenemos el día de hoy aquí como en el municipio de Querétaro, como bien lo instruyó el alcalde Luis Nava, de desarrollar el parque interurbano Jurica Poniente en esta área natural protegida que fue decretada en el 2006, estamos hablando de que en esta primera etapa desarrollaremos más de 95 hectáreas, las cuales van a contar con grandes bordos de regulación pluvial. Esto es muy importante para la ciudad, derivado de que vamos a aprovechar el espacio que tenemos en esta zona para poder garantizar que el impacto pluvial aguas abajo en la ciudad se minimice. Es decir, está controlada toda el agua de lluvia y que pueda vertirse de manera controlada en el dren del arenal que cruza este gran parque de la queretana. Así también van a tener espacios como prados multifuncionales, obviamente las áreas verdes, hay zonas reforestadas derivadas de que al día de hoy esa zona era principalmente ocupada para cultivos o la agricultura de la zona, entonces vamos a reforestar, vamos a tener más áreas verdes, también vamos a tener un vivero en donde vamos a aprovechar el espacio para tener más árboles que dar a todo el municipio y así también realizar talleres en la zona de huertos para que la gente también aprenda el aprovechamiento del mismo y también sendas para correr, andar en bici y pues bueno, áreas deportivas dentro del mismo espacio. Oye, pues muy interesante, la verdad es que hace unas semanas estuvimos presentes en un evento en donde a muchos representantes de los medios de comunicación nos dieron a conocer los pormenores y lo que me llamó mucho la atención es que están trabajando a marchas forzadas prácticamente todos los días para que el parque pueda estar listo ya en unos cuantos meses más, Oriana. Sí, es correcto, nuestro objetivo es que para verano ya tengamos listo este parque, entonces pues si bien como lo viste en las imágenes Daniel, no existen estos cuerpos de agua que van a alojar este control de venidas, no existe como tal el área verde, entonces es crear prácticamente todo este parque y el reto es muy grande pero es posible, tenemos la firme convicción de que trabajando de aquí hasta verano podemos cumplirlo. Oye, este proyecto tiene, tengo entendido estas dos etapas, una en la que ya están trabajando en estos momentos, la que está siendo intervenida y que corresponde a estas más de 90 hectáreas, más de 95 hectáreas que nos estabas compartiendo que son propiedad municipal, ¿cuál será la siguiente etapa después de esta que están trabajando, Oriana? Pues fíjate que hay una zona que está colindante con Jurica Pueblo y Jurica Campestre, el cual ahorita está en proceso de expropiación de estas tierras, derivado de ese proceso que no sabemos cuánto tiempo nos lleve, vamos a hacer un ejercicio de gobierno abierto con los ciudadanos que están en la zona para que podamos llevar a cabo el diseño y para que posterior se deje ya este proyecto a construcción en cuanto sean adquiridas estas tierras por parte del municipio. Esa sería la segunda etapa, que si bien para el alcalde Luis Bernardo Nava no hay cosa más importante que la participación ciudadana y que sea el impulso de ellos quien dé pie a que se ejecute como tal este gran proyecto. Oye, como bien decías, se trata de un parque que va a servir para la convivencia, para la armonía de las familias, que servirá para su entretenimiento, pero también esta parte ambiental que es muy importante como el tema de la regulación pluvial. Te preguntaría si una de las zonas que, por ejemplo, se pudiera beneficiar y que históricamente se ha visto perjudicada por temas de encharcamientos, inundaciones que llegan a afectar las casas, ¿es la zona de Santa María Magdalena? Sí, bueno, este dren que es el Arenal llega justo hasta allá, hasta la comunidad de Santa María Magdalena. Entonces, cuando nosotros le restamos cantidad de agua pluvial que llegue a esta zona, pues va a ser beneficiada en su impacto, ¿no? Entonces, cuando ya baja el volumen de agua, pues creemos que van a ser los principales que van a ver el beneficio de esta regulación pluvial en la zona. Pues Oriana López Castillo, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales aquí en la capital queretana, te quiero agradecer como siempre por estar presente aquí en RR Noticias para explicarnos los promenores de este que de veras es un gran, gran proyecto ya para el presente, pero que sin duda va a sentar las bases de este Querétaro que queremos para las siguientes generaciones. Si nos permites, vamos a seguir en contacto. Claro que sí, estamos en contacto, Daniel, y muchísimas gracias a ti por darnos el espacio. Gracias, muy buenas tardes. Oriana López, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.